Muy buenas noches, arrancan las fiestas de San Mateo 2019 en Cuenca, una cita a la que no podíamos faltar, por supuesto, porque son las más concurridas y las más queridas por los conquenses. Las vaquillas y las peñas son los protagonistas indiscutibles en estas fiestas. La alegría y el color llenan las calles del casco histórico donde ahora mismo nos encontramos. Vamos, vamos a disfrutar, vamos a ver las mejores imágenes de la vaquilla en Maromada de hoy y, por supuesto, estaremos con sus peñas, todo ello ahora en Anzaes, Castilla-La Mancha. Bueno, pues arrancamos programa, empezamos en Cuenca, porque hoy allí comienzan las fiestas más queridas y populares entre los conquenses, que son las fiestas de San Mateo. Se rememora la conquista de la ciudad por Alfonso VIII y ahí está nuestra compañera Sara para contarnos qué ambiente se respira a estas horas, Sara, aunque lo estamos viendo, ya vemos algo de ese ambiente. Madre mía, Raquel, qué ambientazo, lo que estoy disfrutando. Yo llevo ya desde esta tarde con las vaquillas y ahora esta noche, la Plaza Mayor está repleta, repleta de peñas, pero ya saben ustedes que aquí la protagonista es la vaquilla y de hecho por eso popularmente se conocen aquí a las fiestas, las fiestas de las vaquillas. Y estamos con protagonistas esenciales, que son los maromeros, sois protagonistas sin vosotros, no se podría hacer estas fiestas. Luis, y encima este año has sido el pregonero, qué orgullo. Sí, la verdad que ha sido un orgullo muy grande. No me lo esperaba, como digo, pero desde el día que me lo dijeron, cuando me lo comenzaron, pues la verdad es que me quedé loco. Premiando, digamos, este papel que hacéis vosotros, porque sin vosotros no hay vaquillas en Maromadas. Eso es normal, por supuesto. Si no hubiese Maromero no podría haber vaquillas, pero ahí estamos y estaremos siguiendo, sacando las vacas mientras nos dejen, prácticamente. ¿Cuántos años como Maromero? 42. Madre mía, ¿y cómo han transcurrido las vaquillas de hoy? Estamos viendo ahora mismo imágenes de la vaquilla en Maromada de esta tarde. ¿Cómo ha transcurrido? Bueno, la tarde no ha estado muy brillante, porque se nos ha faltado una vaca, pero es que hay que mirar el piso como está. Y el piso es el que manda, pero de hecho no está mal. Mañana estas que han corrido hoy, saldrán mejor. Mañana estaremos con vosotros. De hecho, yo quería saber algún consejo para los corredores. ¿Algún consejo para los corredores? Los corredores que son corredores, no hay que dar el consejo porque ya saben lo que tienen que hacer. A los que no son corredores, pues les pedimos que al menos no nos molesten. Y a los que son corredores, pues que los dejen, por supuesto. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje. Quiero ver a toda la cuadrilla. No me preguntar, simplemente para que vean que están fuertes, porque para agarrar de la maroma, ojito, ¿eh? Sí, hay que estar preparados y en forma. Bueno, nos vemos ahí. Muchas gracias, chicos, por vuestra labor, porque sin ellos San Mateo no sería como es. Vamos a ver a las peñas. Estamos contentados por el vino, con Alicia, su presidenta. Madre mía, no sé si nos vamos a oír. Nada, esto nos falta siempre. A ver, chicos, soplar bajito. Bueno, muchas de las peñas, casi medio centenar de peñas en Cuenca, algunas de las peñas del día tenéis charanga. Las peñas siempre intentamos tenerlas porque tienen un coste bastante elevado, entonces, pero siempre... Pero bueno, las tiestas, ¿verdad? Lo es todo, la peña, la charanga. Bueno, ¿cuántos años? Ya es vuestro año, 26. Nuestro año es el 26. Que nos tientan los hijos. 26 años, ¿cómo se vive? Con alergia, con alergia. Primer día, ¿eh? Primer día y estamos cansadas, pero bueno, con energía y con rejuerga, sí. Muy bien. Con estas chicas tan bajos se puede... Hombre, a estudiar es con el sol y te van a dar fiesta. Quiero hablar con las chicas. Se ponen las gafas de sol, no quiero ya saber por qué. Bueno, ¿qué se bebe en San Mateo? ¿Qué se bebe en San Mateo? ¡Zurra! ¡Zurra! ¡Ay, que no te ha salido la voz! ¡No te ha salido ni la voz! ¡Zurra, zurra! ¡Zurra que es vino con mezclado, con refresco! ¡Vino con mezclado, pero eso es una podima secreta! Pero yo... Y no te manchas. A ver, ¿cómo se bebe? Bueno, pues con un traguito de esto... ¡Ah! Bueno, que... ¡Ah, si me voy, me despido el micrófono! ¡A ver! Tranquil, te me voy a... Y se fía, eh, se fía. Bueno, bien, ¿no? ¡Que se queda aquí, Raquel, buscando más peñas! Perfecto, Sara, luego volvemos, eh. Cuidado con la zurra. Te dejamos solo que la pruebes un poquito baila, mientras tanto, hasta que volvamos a conectar con estas fiestas de San Mateo en Cuenca, que comienzan hoy día 18 y se alargarán hasta el día 21. No conocida, sobre todo, como nos decía Sara, por las vaquillas. Hemos hablado con este maromero también, fregonero, este año, con Luis. Y, como les digo, pues luego volveremos para seguir viendo cómo está el ambiente en Cuenca. Otro sitio donde hay muy buen ambiente a esta hora, si veíamos 25 peñas en Azuqueca, que hay cerca de 50, ya están disfrutando de San Mateo en Cuenca. Hoy han vivido la primera suelta de vacas enmaromadas por el casco antiguo. Vaquillas y peñas son las protagonistas indiscutibles de estas fiestas. Y Sara sigue ahí, rodeada de peñas. Oye, Sara, que te gustan a ti las fiestas, las de Cuenca, vamos, las cogerás con mucha ilusión. Pero es que llevo toda la noche bailando, yo no sé ni cómo puedo hablarte, lo prometo. Oye, encima con esta cancionaza, el más te creí, quiero más te de vengo arriba, ¿sabes? Te sabe el baile, ¿no? Enemigos de, hombre, te quiero y quiero más. Muy bien, así, así. Bueno, más o menos. Estamos con la Peña de Migos del Agua, que, bueno, habéis visto, viene con su vaquilla, con su furgoneta, con la bebida, con todo. Pero antes de nada, quiero hablar con Armando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué muy ambientazo tenéis. Bueno, vamos empezando. Da gusto. Queríamos hablar, antes de nada, de ver esta ambientazo que tenemos ahora, del ambientazo que hemos vivido en el desfile inaugural de las Peñas. Pues sí, hemos pasado un rato muy bueno, que es el desfile, antes del pregón, del pregón, de inicio de la fiesta. Ya está, pues muy bien, muy animado, porque lo primero, que el tiempo ha aguantado, pero bueno, muy bien. El desfile, qué bueno, se caracteriza por esos colores de todas las peñas, diferentes colores. Vosotros sois el blanco, el rojo, los lunares. Los lunares, sí, los lunares. Cada peña tiene su colorido y cada tiene su tono alpecial. ¿Sabes? Pero muy bien. Y eso, bueno, las tradiciones, desde el centro, digamos, de Cuenca, subir al casco histórico, andando con las charangas, que no todas tienen charangas, pero vosotros también tenéis. Sí, no todas las peñas de Cuenca tienen charangas, pero nosotros sí que tenemos los cuatro días de San Mateo, tenemos charangas. Bueno, vamos a continuar, te parece, viendo aquí la vaquilla, que esta sí que es amiga mía, Raquel. Hoy me he pegado unas carreras en la vaquilla para que no me pillara. Que madre mía, qué miedo, es para valientes. Unas fiestas, por cierto, declaradas de interés turístico regional. Y no me extraña, porque estamos viviendo con mucha intensidad. Juli, que estamos viendo que venís con una furgoneta enorme, con todo tipo de bebidas que tenéis. Pues mira, tenemos zurra, cerveza, mojito. Aquí Sara te va a dar un poquito, si quieres. Pues un mojito, pero no me lo tienes a la cara, que antes me han dado zurra y me han enfocado la cara en cera. También tenemos refrescos también y agua también, aunque somos enemigos del agua. Hay agua. Ah, bueno, es estupendo. Si quiere alguien también. Hay que hidratarse con agua. Vamos a explicar que durante, por todo el casco histórico, se van poniendo las diferentes peñas. Ese micrófono no me gusta tanto. Se van poniendo las diferentes peñas. Tienen su sitio específico para pasar los cuatro días de fiestas. Y me voy corriendo con la charanga. A ver si llego, chicos, por aquí. Con este baile maravilloso que decíamos, Raquel. Bueno, Rafa, muy buenas noches. Sin charanga no hay fiesta. No hay fiesta sin charanga. Ni charanga sin fiesta. ¿Cuántos años ya con la peña enemigos del agua? Este va, es el camino del séptimo ya. Hace siete años que vinimos aquí el primer día. Canción indispensable, ¿cuál es? Flujo vaginal, por supuesto. Eso es el himno de aquí. Bueno, pues con ello queremos decir que mañana vamos a vivir todavía las fiestas. A las siete estaremos con el desencajonamiento de reces que nos puede faltar en San Mateo. Y que compartiremos un día entero con una peña. Así que mañana de lancha, más San Mateo. Nos despedimos con fiesta. Pues ahí les vamos a ver esta compañera Sara. El resto de compañeros que están trabajando hoy en Cuenca, que disfruten un poquito de las fiestas de San Mateo, que comienzan hoy. Todavía tienen días por delante para disfrutar del baile, de la música, de las vaquillas y de todo lo que ellos elijan, porque son muchas las actividades programadas por sus fiestas de San Mateo. Gracias, Sara. Queríamos ver un poquito más cómo bailaba Sara. Ya está dándolo todo. Bueno. No.